¡Bien! Su Majestad el Rey visitó el puesto de la guardia civil de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, situada en la comarca de la Raya Norte, entre España y Portugal, una de las zonas con menor densidad de población de España y perteneciente a la comandancia de Cáceres. El rey estuvo acompañado por el ministro de Interior, Fernando Grande Parlasca, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, teniente general Pablo Salas, y el jefe de la comandancia de Cáceres, teniente coronel José Andrés Campón, entre otras autoridades civiles y una comisión de personal de la Guardia Civil. Tras recibir honores, la directora general de la Guardia Civil presentó la Guardia Civil y la España del reto demográfico, que introduce como un ámbito clave del nuevo plan estratégico de la Guardia Civil, dada su presencia en todo el territorio nacional, avanzando en la modernización en un entorno tecnológico como el actual. Se quiere potenciar la seguridad ciudadana como servicio público esencial que favorece el desarrollo económico, social y humano, y para ello la Guardia Civil trabaja activamente con inversiones en infraestructuras, mejora de las condiciones socioprofesionales de los efectivos que trabajan en estos ámbitos y el refuerzo de la colaboración con las policías locales y agentes forestales. Finalizada la presentación, Su Majestad el Rey recorrió una exposición de los diferentes medios de los que dispone la Comandancia de Cáceres. La visita concluyó con un encuentro de Su Majestad con el personal de la Comandancia, las familias que residen en la Casa Cuartel y el saludo a la Corporación Municipal de Valencia de Alcantara. La Comandancia de Cáceres 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 de C